¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una de las 75 unidades del Aston Martin DB4 GT que sale a subasta y bueno, de esas 5 unidades solamente 30 ejemplares se fabricaron como el que aparece acá en pantalla con el volante a la izquierda por lo que apunta a ser una de las estrellas en la esperada subasta de la próxima versión 2021 del Pebble Beach Concourse de Elegance o en otras palabras el Monterrey Car Week y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, más allá de los modelos Sagato o el mismo Aston Martin DB5 que como sabemos fue el primer automóvil que apareció en una película James Bond cuando apareció en Goldfinger demostró ser uno de esos coches Aston Martin bastante codiciados en el mercado de coches clásicos y subastas así demuestran movimientos como que la mismísima Aston Martin decidiera el año anterior lanzar una serie de continuación de este modelo con 25 nuevos ejemplares con un precio de 3,3 millones de euros. La explicación a este valor no es solamente la belleza de este coche Coupé británico sino también su exclusividad del modelo DB4 GT solamente se fabricaron originalmente 75 ejemplares de los cuales solamente se fabricaron con el volante en el lado correcto entre comillas es decir el costado izquierdo y de esos mismos ejemplares solo sobrevivieron 19 es por ello que este ejemplar que se subastará el mes siguiente la siguiente versión del Pebble Beach Concurse de Elegance es bastante especial lo suficiente como para que su venta sea bastante millonaria. Bueno, esta unidad año 1961 está pintada con un color Woodwood Green y luce una elegante sección interior forrada con cuero también de color verde y posee toda la documentación correspondiente de hecho su motor es un bloque de 6 cilindros en línea de 3,7 litros y que posee 3 carburadores marca Weber que tienen como potencia de fábrica 306 CV además se trata de una unidad con un historial bastante interesante inicialmente perteneció a un piloto, a un corredor suizo llamado George Filippinetti quien llegó a competir en la Fórmula 1 durante las temporadas 1962 y 1963 posteriormente pasó a manos de otro coleccionista de la misma nacionalidad que lo modificó para correr con él en carreras llegando a cubrir más de 10 kilómetros tanto en rutas como en pistas de carreras. Bueno, a pesar de todo, a principios del año 1990 se revisó su motor, también su caja de transmisión y en el año 2000 se lo devolvió a su especificación original de calle y ya en el 2012 fue completamente restaurado por última vez. Su último dueño lo tuvo desde el año 1016 y ahora pasó a formar parte de la lista de modelos a subasta de la empresa Goodin and Company cuyo enlace está aquí para el evento que se va a celebrar precisamente en Pebble Beach durante la habitual Monterrey Car Week que es en agosto y como se puede imaginar, dada la exclusividad de este coche y su estado se habla de un modelo que se espera que alcance cifras que superen las 6 cifras más concretamente la casa de especialistas en subasta estima que este coche se va a vender con un precio que rondaría entre los 3,4 y 3,8 millones de dólares algo así como 360 y 389 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y yo que llegué a esos dos acá ves te escol y eso es que legal